Están levantando para ver quiénes son susceptibles de los que están ahí de poder vendérseles la vivienda en los términos y condiciones que se hayan fijado por parte de pensiones. Y me decía que están por concluir ya prácticamente el censo. Han estado platicando con la gente que está ahí y lo que se trata, como yo les decía ayer, es de que podamos hacer las cosas de tal manera en que aseguremos el patrimonio de estas personas puedan ellos pagar las casas, pero también lo debo decir, no todos están en las mismas condiciones. Van a ser quienes hubiesen ocupado de buena fe, etcétera, una serie de condiciones que se van a poner por parte del IBI. En relación a la protesta relacionada con la denuncia que presentaron algunos ciudadanos en torno a la actitud de algunos desarrolladores que están mediendo casas y que los están sacando, yo los conmino a esas personas a que vengan a platicar a la Secretaría, nos enteramos del asunto y vemos en qué podemos auxiliarlos o ayudarlos.